La Secretaría de Gobernación hizo un llamado enérgico al Congreso de Nuevo León a no aprobar reformas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes e infrinjan la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos. Dicho Congreso está próximo a poner en votación una reforma a su constitución local en materia educativa, que prevé una modificación para permitir a madres y padres tener un derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Sin embargo, la CGOV argumentó que las reformas contra vienen el interés superior de la niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales. El ejercicio del derecho a la educación sexual y reproductiva basada en la ciencia, libre de cualquier tinte ideológico, agregó, implica que los contenidos educativos deberán forzosamente abordar estos temas que incluyen el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual. ¡Gracias!